Por espacio de 20 minutos, las mascotas de los equipos de la NFL que visitaron nuestro país aprendieron los secretos y las mejores llaves del pancrasio nacional de la mano de Max Starr y Neon. Roadie de los Dallas Cowboys, Raider Roger de las Vegas Raiders, Miles de los Denver Broncos, Rampage de Los Ángeles Rams, Casey Wolf de Kansas City Chiefs y Big Red de Arizona Cardinals fueron los personajes que pisaron la Monumental Arena México. Recordar que previamente conocieron la Ciudad de México y estuvieron por Avenida Reforma al lado de Místico en el Turibús. Luego de aprender algunas de las llaves y contrallaves, las mascotas se envidiaron en luchas uno contra uno. Roadie de inmediato la agarró contra Miles, Casey ante Ray de Roger y Rampage contra Big Red. Vaya que aprendieron rápido, ya que encendieron a los fanáticos que vestían jerseys y máscaras de sus equipos favoritos.